De última hora, bicampeona o campeón por primera vez, ya está confirmada la final de este gran reality, que acabará muy pronto. Exatolón Estados Unidos temporada 8 pronto llegará a su fin. Lo veremos este lunes 22 de enero. El día de hoy es viernes 19 y ya tenemos mucha información. Viernes 19 del 2024 vamos a estar analizando sobre esta gran final que ya está más que confirmada. Susana contra el Vaquero o bicampeona o campeón por primera vez. ¿Ustedes qué opinan amigos y amigas? Antes de continuar te pido que dejes tu comentario diciéndome qué es lo que quieres que ocurra. Como ya sabrán, esta final será grabada en vivo. Bastante curioso porque ya grabaron una gran parte de esto, que fue el duelo de Emanuel contra el Vaquero y de Susana contra Katherine. Ya lo grabaron, pero el desenlace, es decir, el enfrentamiento final de Susana contra el Vaquero. Esto será en vivo o por lo menos será grabado el día lunes y editado el mismo día. No sabemos exactamente qué vayan a hacer, pero sorprende mucho porque en este momento ni mañana ni pasado mañana te voy a poder decir quién va a ser el campeón hasta que lo veamos en televisión. Bueno, pues recordemos que a Telemundo le está gustando mucho hacer este tipo de desenlaces. Ya lo vimos obviamente en la casa de los famosos que la mayor parte es en vivo. Lo vimos en los 50 que la final fue en vivo. Entonces ahora se replica con el hexatlón y aquí veremos el enfrentamiento final de ellos pues totalmente en vivo. Por eso no podemos decir quién va a ganar, cuál va a ser el desenlace, porque hay que ver ese día el capítulo, capítulo este lunes 22 de enero. Recuérdalo bien, veremos la final totalmente en vivo. Pero bueno, quiero hablar de estadísticas. Yo creo, si se trata de alguien que lo ha luchado siempre y lo ha querido conseguir, es el Vaquero quien lo merece ganar. Pues desde ya ha estado varias temporadas en el hexatlón y jamás ha ganado. Si no gana esta, pues muy difícilmente lo conseguirá. Por lo tanto, de cierta forma, pienso que el Vaquero debería de ganar. Pero pues aquí es de conseguirlo, no de merecerlo. Y si hablamos de efectividad, Susana es una excelente atleta. Ganó en la única temporada que ha estado, ganó. Y en esta segunda ocasión que ha regresado al hexatlón, llegó bastante lejos. Siendo la única campeona de todos los que llegaron que está a estas instancias. Por lo tanto, es un gran logro también. Pero pues por eso yo te pregunto, ¿Quién crees que debería de ganarlo? ¿O quién te gustaría a ti que lo ganara? Dímelo en los comentarios, yo con mucho gusto te estaré leyendo. Y pues nada amigos y amigas, de momento ha sido todo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ya casi comienza la casa de los famosos, ya estamos a muy poquito tiempo. Una temporada que trajeron a famosos pues bastante, de carácter bastante fuerte. Así que sin duda será una temporada muy interesante. Y pues nada, recuerda que estaremos hablando de ese reality también. Y de las novedades que nos enteremos del hexatlón para su temporada 9. De momento ha sido todo amigos y amigas. Espero que puedan ayudar con su like, comentario y suscripción. Yo me voy despidiendo. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. De última hora, bicampeona o campeón por primera vez. Ya está confirmada la final de este gran reality que acabará muy pronto. Exacto lo en Estados Unidos, temporada 8 pronto llegará a su fin. Lo veremos este lunes 22 de enero. El día de hoy es viernes 19 y ya tenemos mucha información. Viernes 19 del 2024. Vamos a estar analizando sobre esta gran final que ya está más que confirmada. Susana contra el vaquero. O bicampeona o campeón por primera vez. Ustedes que opinan amigos y amigas antes de continuar. Te pido que dejes tu comentario diciéndome qué es lo que quieres que ocurra. Como ya sabrán, esta final será grabada en vivo. Bastante curioso porque ya grabaron una gran parte de esto. Que fue el duelo de Emanuel contra el vaquero y de Susana contra Catherine. Ya lo grabaron. Pero el desenlace, es decir, el enfrentamiento final de Susana contra el vaquero. Esto será en vivo o por lo menos será grabado el día lunes y editado el mismo día. No sabemos exactamente qué vayan a hacer. Pero sorprende mucho porque en este momento ni mañana ni pasado mañana te voy a poder decir quién va a ser el campeón. Hasta que lo veamos en televisión. Pues recordemos que a Telemundo le está gustando mucho hacer este tipo de desenlaces. Ya lo vimos obviamente en la casa de los famosos que la mayor parte es en vivo. Lo vimos en los 50 que la final fue en vivo. Entonces ahora se replica con el Hexatlón. Y aquí veremos el enfrentamiento final de ellos. Pues totalmente en vivo. Por eso no podemos decir quién va a ganar, cuál va a ser el desenlace. Porque hay que ver ese día, el capítulo, este lunes 22 de enero. Recuérdalo bien. Veremos la final totalmente en vivo. Pero bueno, quiero hablar de estadísticas. Yo creo, si se trata de alguien que lo ha luchado siempre y lo ha querido conseguir. Es el vaquero quien lo merece ganar. Susana, pues desde ya ha estado varias temporadas en el Hexatlón y jamás ha ganado. Si no gana esta, pues muy difícilmente lo conseguirá. Por lo tanto, de cierta forma, pienso que el vaquero debería de ganar. Pero, pues aquí es de conseguirlo, no de merecerlo. Y si hablamos de efectividad, Susana es una excelente atleta. Ganó en la única temporada que ha estado, ganó. Y en esta segunda ocasión que ha regresado al Hexatlón, llegó bastante lejos. Siendo la única campeona de todos los que llegaron que está a estas instancias. Por lo tanto, es un gran logro también. Pero, pues por eso yo te pregunto. ¿Quién crees que debería de ganarlo? ¿O quién te gustaría a ti que lo ganara? Dímelo en los comentarios. Yo con mucho gusto te estaré leyendo. Y pues nada amigos y amigas, de momento ha sido todo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ya casi comienza la casa de los famosos. Ya estamos a muy poquito tiempo. Una temporada que trajeron a famosos de carácter bastante fuerte. Así que sin duda será una temporada muy interesante. Y pues nada, recuerda que estaremos hablando de ese reality también. Y de las novedades que nos enteremos del Hexatlón para su temporada 9. De momento ha sido todo amigos y amigas. Espero que puedan ayudar con su like, comentario y suscripción. Yo me voy despidiendo por tu atención. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.